Los británicos soportarán una parálisis en el transporte de trenes en los próximos días, ya que los trabajadores del sindicato RMT confirman tres fechas de huelga adicionales para agosto. Más de 1.400 conductores de autobuses de Londres votarán a favor de la huelga. Los trabajadores empleados por el operador de autobuses, arriba, definirán si van a la manifestación por una disputa legal sobre sus salarios. Más de 16.000 empresas que obtuvieron un tipo de préstamo COVID respaldado por el gobierno quebraron sin resolver el dinero, así lo descubrió una investigación de la BBC. El ministro de refugiados ha pedido a los consejos que ayuden a albergar a 10.500 afganos que actualmente viven en hoteles del Reino Unido. A un costo para los contribuyentes, de un millón de libras esterlinas al día. Waitrose eliminará las fechas Best Before en algunos productos e instará a los compradores a usar su propio juicio. Un hombre encontrado con una ballesta en los terrenos del castillo de Windsor el día de Navidad ha sido acusado en virtud de la ley de traición.